La moza, un tío pelado, que me ha guiñado A dar y a reír, a dar y a reír, a dar y a reír, a dar y a reír A vagar y no dar, a vagar y no dar, a vagar y no dar, a vagar y no dar Un belliquito y manate a huir Un belliquito y manate a huir Bueno, Anthony Ríos no vino a cantar tampoco Yo nunca me he dado cuenta de verdad que soy artista ni me tomo en serio A mí no me gusta Anthony Ríos De propagandista, de ron, soñó siempre Yo quería ser locutor Noticioso, de Radio 1000 Con la guitarra me pasa como con las mujeres He hecho esfuerzos enormes pero ninguno se ha aprendido a tocarlas bien A pesar de que él se define como un hombre muy mujeriego Y que les gustan todas las mujeres Es una persona muy respetuosa de las mujeres Papi es un espíritu libre que tiene mucho amor para dar Entonces hubiese sido egoísta de su parte quedarse con una sola He tenido dos mujeres Dolores y Julia Las otras he pasado por su vida con mucho gusto Ninguna de las mujeres realmente importantes en ese aspecto en mi vida Que son como cuatro o cinco personas No tuve hijos Pues yo entré a trabajar con Johnny Él fue con Joaquín Jiménez Maxwell A darme la noticia Mira, yo creo que tú te quedes a cantar con Ventura Figúrate tú ¿Quién no quería cantar con Ventura? ¿Quién no quería cantar con Ventura? Yo no me entregue al grupo Bien mirado Yo la mayoría de los muchachos no quería que yo fuera porque yo era blanquito Querían continuar la tradición de los negros, el club de los monos, no sé yo pero Luis Martí siempre estuvo de mi lado Luis Sánchez tiene con nosotros todo este tiempo y es más blanco que él y siempre hubo una cierta complicidad mi compañero de cuarto en los viajes por todo el mundo era fue la una de las primeras personas que aburro que yo entrara allí esa congenie venía de que yo creo que se hizo un equilibrio en que yo era la parte arrojada y sinvergüenza que él no tenía encontró de alguna manera molde en mí y en la parte seria que yo no tenía que no quise tener nunca que si alguna vez hay que sacar un solo modelo de amistad vamos a hacer ello él es aficionado él tiene un bote toda la vida él le dice a pescar y a quedarse en alta mar yo no salí del combo show yo a Luisito le dije hermanito y es entonces bueno este hombre dice que no nosotros no podemos dejar a estos muchachos solos y entonces de mutuo acuerdo si no pues vamos le dijimos a los muchachos vamos a formar entonces una orquesta le pusimos el sonido original porque él y yo los dos soñábamos en que podía seguir la orquesta solamente con el sonido craso horror una figura como la de Johnny Ventura no se construye en tres días en todo sueno mucho porque también recibimos mucha cooperación de la radio yo me cansé yo le dije hermanito yo no voy a seguir peleando ni con músicos ni con músicos